Con todo corazón, canto esto para ti Mis raíces, tus calles, me olvidan Mis americanos, el nacimiento de los latinos Cien por ciento Con el hueso, el nacimiento de los latinos Prentice, el nacimiento de los latinos En tu casa, tu recuerdo, ese confío Es un pocoегa, estoy en cuantos Y con todo escerto, por die De sobriotas y angustiene Sin tittarte, tu recuerdo Estab Guide a la familia En el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!